Uff, yo nunca ando en boca de nadie ni por equivocación, tampoco busqué fama para mi difamación Sé que ninguno se sabía mi nombre, yo lo asumí como un hombre y puse el hombro ante la falta de visión Noté que habían errores pero que sobra pasión, que falta mucho apoyo para pegar una canción Pero es que nunca faltan los que quieren atención, lo feo es que Bueno sean bienvenidos a un video para este canal Ronnie Barbar Reacciones En verdad hoy le estamos reaccionando a Andrés SZ, me gusta la temática de este brother, los videos que lo hace aire libre Y lo que me gusta es que él le encanta lo que es al tiempo, le encanta los problemas, le encanta todo lo que él vive o lo que vive otra persona Y vamos a seguirle dando play a este video mi gente, espero les guste y si no te has suscrito a este canal no olvides suscribirte Todos son negocios para la contratación, también llevo juntos con la doble intención Salí de la nada y el terror de la ambición, pero les ofrecí y no les gustó mi solución Así que lo que voy a hacer es dar el problema, el problema es que el rapper no asegura la quincena El problema es que el buen reguetonero se les quema, porque existe una industria que los tiene entre cadenas El problema es que medio suben y están engreídos, el problema es que hay muchos que son malagradecidos El problema es tirarse la mala y luego mirar quien te jala y luego que en Bogotá hace falta estar unidos El problema es que saben y dicen que no sabían, el problema es que si hay una cuestión de jerarquía Porque si falta colaboración para sacar la producción, el problema es que quieren ir por regalías El problema es que yo dependo de las energías, el problema es que yo no cumplí sus epifanías El problema es que no les di todo lo que pedían, el problema fue que no me perrateen los géneros que me querían Quisiera por favor, levante la mano un organizador y sin temor diga cuánto cobraste Z Muchos no saben eso, nunca he cobrado ni un peso, si recibo eso queda incompleta mi meta Necesitamos capital más que pa' host y juez, necesitamos que a los showcase se les pague Lo que es El hecho de que yo no cobre una nómina al mes, no da derecho a que los otros no reciban pa' su res En la industria no se queden de su proceso imperfecto, sabiendo cómo fue que comenzaron su proyecto Muy reguetonero para el rap y muy rapa pa'l reguetón, también me pasa pero yo hice algo al respecto Ya es que se queden, su equipo va a ser perfecto, chupárselo a los grandes tiene sus grandes efectos Es normal hacer reguetón, eso está correcto, pero saben cómo es, no lloren si no son selectos Tras de que son diez mil se reproducen como insectos, confiados en que hacer perreo los hace prospectos Luego quieren generalizar y no pueden juzgar al rap si no ayudaron a remendar sus defectos Hay que tener cuidado primero, no se comparen parceros en el otro Hay que tener cuidado y no se comparen parceros a lo que estoy tratando de decir, verdad Que hay mucha gente que piensa que solo porque canta piensa que va a vivir de la música Y no es así, eso es un gran sacrificio mi gente Y sigamos dándole play, pues me gusta todo su video, me gusta que lo hace entre el público Y al público le gusta lo que él canta, eso es lo importante En el under dijeron que no los vieron, sintieron que hacen parte por cositas que escribieron Si cualquiera fluye en bumba, pi no cualquiera rapero Reciben críticas de la escena por semanas, que porque el del under freestyle y que el freestyle no es en planas Observa que el respeto aquí se gana y cuando tú pegues tus temas tú les pones como se te dé la gana Amor y respeto al rap, tanto que un par de patrones nunca serán suficientes También al reggaetón y a sus exponentes, pero ya llegó el momento de hacer algo diferente Nena, quieres ser como Carol o Rosalía, no bastará tu imagen pa' llegar allá algún día Tu cuerpo no es nivel porque siempre muestras la piel, pero más gente se representa del color de la mía Y al menos he sido orgánico, sin mendigárselo a ningún hijo de puta Ellos desesperan y entran en pánico, pa' que el que más comente el tema se gane 200 lucas No es simple trabajo, es familia, que trabajamos, vamos poco, pero tanto a como comenzamos En el CZ, solo lo coreaba mi hermano y hoy solo con dos proyectos 50 nos motivamos Amor y respeto al rap, un par de patrones no hay suficientes También al reggaetón y a sus exponentes, pero ya llegó el momento de hacer algo diferente Gracias